El cuerpo humano es un organismo sorprendente y misterioso. Tan solo piensa en lo que hace todos los días sin que tengas que decirle. Respirar, bombear sangre, digerir comida, mantener al cerebro activo, incluso crear nuevas vidas. Y aunque ya nos hemos acostumbrado a ellas, hay algunas reacciones de nuestro cuerpo que llegan a ser un poco extrañas y que ni los científicos han logrado entender por completo. Estas son 10 cosas que hace tu cuerpo y no sabes por qué. Número 10. Estornudos. Las causas detrás de un estornudo pueden ir desde virus y alergias, hasta cambios de temperatura o exponerte a una luz brillante. Pero, ¿te has preguntado exactamente por qué se produce esta reacción? Los estornudos son una forma de expulsar aire de nuestros pulmones cuando el cuerpo detecta partículas dañinas en la mucosa nasal. Número 9. Llanto. Existen diferentes tipos de lágrimas. Las lágrimas basales que mantienen a los ojos lubricados y las lágrimas de reflejo que limpian las sustancias tóxicas que tienen funciones prácticas. Pero las lágrimas emocionales pueden tener diferentes causas. Los niños lloran para comunicarse con los adultos. Después aprenden a llorar por tristeza y felicidad. Este tipo de lágrimas tiene la habilidad de calmarnos, especialmente cuando son causadas por una emoción negativa. Sin embargo, la razón detrás de esto es desconocida. Número 8. Bostezo. Esta reacción se produce cuando nuestro cuerpo está cansado, hambriento o estresado. De acuerdo con diversos estudios, incluyendo uno realizado por la Universidad de Princeton, bostezar es una forma de oxigenar y enfriar el cerebro durante situaciones abrumadoras para que podamos seguir adelante. Número 7. Hipo. El hipo es causado por una irritación o alteración del diafragma y ocurre cuando hemos comido demasiado o muy rápido, cuando tomamos mucho alcohol o cuando hacemos algo para alterar nuestra respiración como al sorprendernos. Esta es una especie de señal de alerta en la que nuestro cuerpo nos pide detenernos y tener cuidado. Número 6. Dedos que se arrugan en el agua. Te has preguntado por qué tus dedos se arrugan si pasas mucho tiempo en el agua. Esto generalmente ocurre luego de pasar alrededor de 5 minutos en el agua y parece ser un mecanismo para evitar resbalarse. Al expulsar el exceso de humedad, esta reacción previene caídas. Número 5. Estiramientos. Esos deseos incontrolables que tienes de estirarte son una alarma que tu cuerpo está haciendo sonar para decirte que ya no puede más. ¡Escúchalo y levántate! Estirarte ayuda a mejorar tu metabolismo y flujo sanguíneo, oxigenar tu cerebro y relajar tus músculos. Además, después de hacerlo te sentirás más ligero y relajado. Número 4. Temblor en el ojo. Si no descansas bien y te estresas demasiado, el temblor en el ojo no debe ser algo nuevo para ti, pero en realidad se trata de algo preocupante. Esta es la forma en la que tu cuerpo te ruega que te tomes un descanso o al menos un té relajante porque ya no puede más. Esta reacción también es causada por fatiga, cansancio en los ojos y el consumo de alcohólico y cafeína. Número 3. Pérdida de memoria. Si has notado que se te olvidan cosas como dónde pusiste las llaves del carro o una cita a la que tenías que llegar, tu cuerpo podría estar pidiendo una buena noche de descanso. Esto puede ocurrir cuando no duermes lo suficiente y tu cerebro no tiene el tiempo necesario para regenerar las neuronas y procesar toda la información que adquiriste durante el día. Número 2. Saltar mientras duermes. ¿Alguna vez has estado a punto de quedarte dormido cuando de pronto sientes que estás cayendo al vacío y tu cuerpo da un salto? Las causas detrás de esta reacción conocida como inicio del sueño aún no han sido descubiertas, pero algunas teorías sugieren que podría ser que el cuerpo no entiende qué es lo que está pasando mientras los músculos se relajan y piensa que se está cayendo. Número 1. Piel de gallina. Esto ocurre cuando tenemos frío, miedo o estamos en situaciones incómodas o emocionantes. La piel de gallina es causada por diminutos músculos en nuestra piel y es parte del instinto de supervivencia de nuestro cuerpo. En animales peludos que tienen suficiente pelaje para retener el calor, esta reacción los protege del frío. ¿Y tú? ¿Ya te habías preguntado sobre todas estas reacciones que hace nuestro cuerpo y que la verdad no teníamos ni idea el por qué las hacía? Si tienes más dudas, recuerda que puedes ponerla aquí en los comentarios. Soy Víctor González.